¿Qué tal escuadra? ¿Cómo están? Bueno, supongo que ya ustedes a estas alturas deben saber la noticia que ha pasado en estas últimas horas con respecto a Garen Speedrifters en su servidor de Relatan. La verdad es bastante lamentable por las personas que se acaban de ir, que acaban de desinstalar el juego, que acaban de perder las esperanzas. Yo, la verdad, también estaba muy ilusionado con la entrega del contenido que nos han dado para este mes, justamente como lo hice mi compañero Draegerot, temprano. Yo también, desde aquí, les anuncio a ustedes el retiro de Escuadra de Lexazer como creador de contenido. Y, la verdad, voy a tratar de seguir apostando por nuevos juegos. Me encantaría que ustedes, como suscriptores del canal, sigan apoyando. No dejen morir a este canal como pasó allá con Speedrifters. Ustedes siempre han sido pieza fundamental para mí. Y ahora más que nunca necesito de ustedes para poder continuar con este gran trabajo. Así es que espero su compañía en los nuevos juegos, en las nuevas apuestas que voy a hacer por salvar a este canal, que ya está cerca de cumplir su segundo año, su segundo aniversario. Y agradecer a las personas que, lamentablemente, me siguieron solamente por Speed. Muchas gracias por hacerlo hasta esta fecha. De mi parte, el video que van a ver a continuación y los dos videos que publicaré posteriormente, ya han sido grabados justo antes de esta nueva expansión que se llevó a cabo el día de hoy, 8 de enero. Así es que espero que me acompañen, espero que disfruten de este video, que, la verdad, lo hice con esfuerzo para ustedes y pensando en una posible 2.0 que, lamentablemente, no llegó y que, a cambio, nos dieron una expansión de la temporada. Así que, chicos, muchas gracias. Arrancamos con el video. ¿Qué tal, escuadra? ¿Cómo están sin ustedes? Bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en donde el día de hoy muchos me han estado preguntando, sobre todo nuevos, sobre todo nuevos, que han elegido este canal, les han recomendado este canal para poder informarse. Me preguntaron, ¿qué tal es el auto Inferno? ¿Aún sigue siendo bueno en este 2021? Ya que estamos viendo Inferno por medio de los eventos. No sé si voy a salir en tienda, no lo sé. Los eventos es donde podemos conseguirlo por ahora, con dos pilas naranjas obtenemos un cofre mágico y con dos cofres mágicos podemos obtener el auto por 7, 30 días permanente o 1.000, 2.000, 3.000 puro de tecnología. Eso lo dejamos a la suerte. Pero como sabemos cómo es este tipo de dinámicas, siempre te saldrá el último. Así es que, por si te sale la suerte este auto de manera temporal o a veces permanente, ya que he visto personas que sí son suerturas y les sale permanentes, vamos a hacer este review y como siempre mi gente, todo el análisis, todo el maxeo y todo lo que ustedes merecen acerca de este auto Inferno, y si aún vale la pena, aquí en Escuadra del Xeiser. El auto Inferno, como muchos lo saben, ha sido el auto salido en mayo del 2020 con un cuerpo hecho de cristal de fuego infernal que puede resistir temperaturas que derriban rostros. Este auto es tan delgado y rudo como un perro callejero y es seguro que destrozará a cualquier oponente. Habilidad del auto, en los 10 segundos tras cada derrape hay una probabilidad del 15% de obtener una duración adicional de 0.2 segundos de nitro y potenciador minito. Todo esto en suma beneficiaría aún mayor tiempo en CWW. Así es que el auto no es tan malo, el auto pues nos puede dar una gran ventaja en lo que es duración de CWW, sobre todo en partes donde vamos en líneas rectas y yo opino que para poder sumarle a lo que es duración lo podemos combinar con velocidad. Velocidad y duración serían una combinación perfecta, al menos en estas alturas a esa consideración que la tengo yo. En esta parte de acá de turbina hay quienes están confundidos en si elegir izquierda o centro. Yo en un inicio había escogido izquierda pero ahora voy por el centro y yo creo que sería mucho más conveniente irse por el centro ya que te otorga más 0.1 de velocidad adicional a la incorporación de la izquierda. Así es que yo creo que sí sería bastante lógico poder ir por esa parte. Y ya ustedes han visto el maxeado, se los recuerdo igual, izquierda, 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 medio y vamos a ir al área de entrenamiento para aportar sus velocidades con el auto ya maxeado. Antes de continuar quiero dar el agradecimiento a mi pareja Pilar Pili de Legión Acerot por haberme prestado nuevamente su cuenta para poder hacer esta reseña. Y digo nuevamente porque ya lo verán ustedes, este video lo estoy grabando un poquito después. Y pues ya no voy a decir más, 199.6 para lo que es velocidad máxima estándar, 241.6 para lo que es potenciador doble, 306.3 para lo que es el CWW, sin mascota, ojo tengo que decir que esta velocidad es sin mascota, 289.4 para lo que es el WCW, no está nada mal, CW 285.2 y finalmente con el tanque N que llega hasta los 272.6. Así que el auto con los 306 que tiene infierno, pues no está, no está muy despreciable. Para considerar los 307 que tiene ya otros autos como por ejemplo Cerro Ártico, como otros autos que tiene por ejemplo el actual que es el cementer blanco 307.4, pues un kilómetro de diferencia, pero que igual en una larga competencia, esa diferencia pequeña haría una gran diferencia en respecto a tiempos. Ahora, esto pues en tramos pequeños, si haría pues como que una similitud, pero aún así, repito, en una gran competencia, por ejemplo de mapas de minuto y medio, dos minutos, hasta casi dos minutos y medio, sí, sería muy notable. Ahora, ¿saben qué? Soy consciente de que no me considero un pro player, de que no me considero pues digamos un jugador tan top, pero a eso se le podría mejorar si es que tú haces una técnica del WCWW, que creo que ya mi compañero creador de contenido no oficial pronto, espero que sí, espero que pronto ya sea oficial NAS, pues aplica una técnica del WCWW, que me han visto practicándolo en entrenamiento y que estoy tratando de sacarlo aquí en el lado polar y pues nada, eso se podría expandir, ¿no? Incluso con los, digamos, hoy me estoy yendo por allá, con la velocidad de glitch en sí, que llegaría hasta un límite de 314, 315, ahí sí sería una gran, gran, gran diferencia en porciones pequeñas. ¿Por qué? Porque digamos que para ese punto, para ese punto de vista son, digamos, 320 lo que podría llegar si es que el auto tuviera una habilidad de que te expanda la velocidad máxima o velocidad de potenciador mínimo al momento que tú haces el WCWW. Ahora, esas habilidades son claves al momento en que tú quieres romper récords y no solamente romper tus récords, sino también clasificatores. Yo considero yo que prefiero un auto que me otorgue velocidad a que me otorgue duración. Sí, yo lo estaría viendo desde ese punto de vista porque imagínense, una velocidad adicional de 0.2 es mínimo, es mínimo. No sería como que digamos, muy bueno, no, y sobre todo el momento en el que tú aplicas duración de 0.2 segundos adicionales durante un lapso de 8 segundos, pues no, no estaría recomendable. No estaría como que digamos, uff, potente. Así que yo considero que tomando esos puntos de vista, esas combinaciones, no estaría recomendable tener que usar el taladro aquí a la fecha. Aunque eso también queda a sabia opinión de quienes quieren usarlo. He buscado por ahí mapas esenciales para los cuales puedes usar este auto y entre ellos se encuentran Helada Polar, asimismo Bosque Durmiente, Resort Glacial, que es el mapa que estamos jugando en estos momentos, y el otro mapa que es Persecución Urbana. Ok, entonces en esos cuatro mapas sería bueno poder usar Inferno. Si es que aún lo quieres usar. De lo que es diseño no ha cambiado, se sigue manteniendo el puntaje que hice en mi primera review del mes de mayo. Velocidades a comparación de los nuevos autos sí está variando. Me quedo disconforme con lo que nos ofrece. Ya este auto, más que nada, no es tanto por ser repetitivo, sino por lo que es, digo una vez más, comparado a los actuales. A los tres fantásticos que ya tenemos, que son pues el auto Cemental Blanco, Rompealba y Zorro Ártico, que son el de los top de tops. Así es que no le vería un buen futuro al auto en esta ocasión. Y si ustedes están de acuerdo, o están en contra de mi opinión, siempre podemos debatirlo en la caja de los comentarios en donde vamos a escucharlo, vamos a conversar. Y si están de acuerdo o desacuerdo de esta opinión. Te digo, déjeme terminar ya con esta competencia. Nuevamente el agradecimiento a mi pareja Pilari, a JuanP42 por ser miembros de la escuadra de Nova. Un gran abrazo a todos ustedes, a los miembros del canal que siempre hacen crecer este bonito canal de la escuadra del Exacer. Y ya estamos ya por terminar esta competencia, seguro también para Dylan y toda la gente de Legión Acero de mi capitana Pili. Así que un beso para ti mi amor. Y chicos, recuerden, si eres nuevo aquí en el canal, suscríate y dale like porque vamos a estar subiendo más contenido de Speedrifters en esta nueva aventura, en lo que se aproxima. Y vamos a ir con todo gente. Así es que sin nada más que decirle, suscríbanse, dale like, comenten, comparten con sus amigos, mi nombre es Yaoy y conmigo sería hasta la próxima oportunidad. Nos vemos cracks. Chao, chao.